Era una noche de luna, cuando yo la conocí Era trigueña bonita, te la vio como rubí Era una linda chiquilla, que no entendía de amor Pero sí sé que tenía entero su corazón Era una noche de luna, cuando yo la conocí Era trigueña bonita, te la vio como rubí Era una linda chiquilla, que no entendía de amor Pero sí sé que tenía entero su corazón Así fue que en poco tiempo, logré conquistar su amor Por eso hoy estaremos, siempre contigo los dos Era una noche de luna, cuando yo la conocí Era trigueña bonita, graciosa, chiquita y la quise para mí Era trigueña bonita, graciosa, chiquita y la quise para mí Fea, 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 fea Así fue que en poco tiempo, logré conquistar su amor Por eso hoy estaremos siempre juntas y con los dos En una noche de luna cuando yo la conocí Era trigueña, bonita, graciosa, chiquita y la quise para mí Era trigueña, bonita, graciosa, chiquita y la quise para mí 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 ¡Interesora! ¡Ponle ahora! ¡Ponle ahora! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10